muy buenas a todos amigos y amigas como están de hoy espero que muy bien nos encontramos una vez más con nuestro genial amigo xerxes y hoy nos encontramos frente a las alcantarillas en amazing boxes y bueno vamos a ver qué tal los va el día de hoy. Antes de comenzar les quiero mandar un gran saludo a Pacundo Vero que me pedo que les ahora les pido un gran saludo para vos y bueno continuemos los otros se nos presenta una zona bastante complicada vamos a tener mucho cuidado estos son más peligrosos que los otros tienes un transporte tan agradable como nosotros las otras son más tranquilas pero este viene mordiendo y bueno ya saben no pueden masticar esta es una zona para morir 25.000 veces por caídas al agua aunque realmente todo el juego se basa en caídas es que ahora estamos más bajitos y es agua en lugar de vacío mortal son vacíos de altura mortales como no cambia el hecho el juego es complicado este juego tiene una disputa bastante alta pero es bastante generoso en cuanto a vidas en ese sentido por más que es un juego complicado en sí sale tan generoso con los shapes con las vidas y eso voy a quedar quieto amigo porque... está bien vamos a saltar así y listo no voy a caso a la otra manera no lo puedo hacer, abrí o no abrí lo veo abierto me pareció que sonó dos veces me caigo Esto es un gran laberinto, círculo, bastante amplio. De repente el único objetivo es volver al inicio, pero después de hacer muchas pasas. No es muy complicado de hacer, realmente no es que te pierdas. Porque, bueno, avanzas o avanzas. Me gusta tapararnos una TNT, ¿no? Pero bueno, no que toque. No te comas a mis compañeros. Vamos, bicho. Tengo mucha presión de caerme. Esa fue justo. La guía era la que no me interesa. La podía juntar, pero no... Me toca volar. Esperemos que el renacuajo ese vaya para allá y vuelva. El renacuajo eligió ahora por él. Es una especie de pájaro-tortuga muy raro. O capaz de una tortuga con pico. Algo así. Ya sabe que el doctor NARP lo hace experimento con todo. Así que nunca se sabe. Vos, tortuga perico, vení para acá. Gracias. Con cuidado y paciencia esto es así. Contraquía, nosotros vamos con una pierna. Nooo, que me caigo. Dios. La presión. Nuestro amigo se le pone a hacer la de Daniel-san, de karateki. Gracias. A mí me interesa un poco, pero... No agarrile. Tíralo, Cersei. Gracias. ¿La queremos? Tranquilidad. Perfecto. Tíralo, Cersei. Gracias. Tranquilidad. Perfecto. Fue sin querer eso. Gracias, amiguitos. Y ahora abrimos otra puerta, porque allá estuvimos antes, por cierto. No se lo notarán, pero... Esta caja de TNT no había muchas en nivel, así que... Como me la recordarán, ¿no? Uy, me cae ya. Bien, Cersei. Toda hora y media si no puedo alcanzar la tortuga. Bueno, esperemos un ratito para que vuelva, ¿no? Fue un culpo por ser tan lento y no... Y no... Y no poder... Pegarle. Me falté y no le pegue a la goleta, o sea. Tampoco iré a tirarme tan adelante para cosa de caerme al agua. No, no, no. Esperemos un poco la tortuga esta loca y... Y bueno... Seguro que sea con calma antes de... Que muera. Bien. No te caes, Cersei. No te cargas. No me hagas eso. Vamos a ir loco. Con cuidado. Con cuidado. Y bueno... Nunca tenemos que hacer más eso de parkour del tubo. Perfecto. Y ahora despertamos la tortuga esta. El Tortopato... Buen nombre, ¿eh? Tortopato. ¡Vamos Tortopato! Tú puedes. Yo te voy a poder sumar al... Por lo cierto, si preguntan si hay que hacer dos veces... Todo esto o tres veces. No, por suerte una vez que lo haces una vez... Ya... Luego te dejan como una... Forma rápida de pasar todo esto. Esto es como la acción inicial, pero no hay cajas. Hay que juntar nada, por suerte. y luego ya entramos a la zona en la cual se vi en los dos niveles y son las secretas siempre hay dos niveles y zona secreta por nivel pero bueno por suerte en este esto lo hace una vez a diferencia de niveles que habíamos hecho ahora porque es ahora la zona inicial la primera era más sencillita si hay que juntar un par de agites la verdad que la primera vez que jugué dije hay que hacer esto todo tres veces me muero un poco bastante en ese tiempo y también se hace sufrir pero no por suerte es una vez feliz luego te hace con una habitación rápida de pasar esto rápido luego traen agarrón para que acuerdos pero son poquitas vamos a trabajar no 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 peligrosas ya no son pisos normales seleccionar la cámara sea con cuidado i i me apuró que después la palma así es simple pero que despacito se da con Vale ya, esperas caigo. ¿Por tu pato? Dale, pa'ca, pa'ca. Espera si, pa'ca, pa'ca. Bueno, sé lo que quiero hacer un pato, pero mientras... Llegué, empalanca todo bien. No sé ni qué dije ya, pero la cuestión es que estoy bastante nervioso con todo esto. No sé ni qué dije ya, pero la cuestión es que estoy bastante nervioso con todo esto. A ver, son buenos y te guían. Te dice, mira, te cerramos aquella puerta y te abriré un o esta. Y te guían el ojo así, diciéndote, eh, por acá, por acá. Esa es la salida. Al fin, no nos seguimos, ¿no? Ya podemos irnos de aquí. ¡Sí! Y bueno, continuamos. Lejos de las alcantarillas, por suerte, ¿no? Una pequeña ventaja. Bueno, vamos, por aquí. Aquí tenemos cajas con las letras. Hay que agarrar letras en orden. Para ver lo que tiene adentro. En este caso, bueno, no nada nada. Simplemente dan calabazas. Algunas tienen letras, algunas tienen... Otras tienen calabazas. Otras tienen calabazas. Otras tienen calabazas. Otras tienen calabazas. Vamos, Cersei. ¿Ya está? Bueno, armamos un puente. Apuñetazos. Así somos nosotros, ¿no? Bueno, aquí tenemos... La K. La D. La A. La R. No trae una vida, así que no lo voy a juntar. Tenemos un bombardero. Nos tira huevos. Espero que sea un huevo, no te lo hagas. No puedo si por allí... Ah, no, por acá. Perfecto. Tenemos un par de cajitas por ahí. No llegó a la entrada, ¿verdad? Creo que no. No, ni casualidad. No, ni casualidad. Acá tampoco no. Por ahí sí. Por pronto vamos a juntar eso que está acá. Bueno, por lo menos nos juntemos, ¿no? Bien. Y acá está el secreto, por lo cierto. Cuarán. Es que sí que hay una caja acá. No sé por qué no. No sé. Me pareció que había una caja. Ah, perfecto. Me quedo trabajando con un mono. Que hay una puerta de mono ahí. Es que he trabajado ahí y no puedo decir nada. Otra letra que está ahí adelante. Pero primero. Las cajetas. Con esto tenemos las cajas. Esta es la última letra, pero desde acá no llegó. Creo que no llegó. De todas formas lo vamos a intentar. Para no perder tiempo. Por acá a calle llegamos. Eh, ¿por dónde era? No me dejaron ni terminando la animación. Quería ver la animación de cuando el pelo está en la cabeza. Eh, bueno, a ver. Dios, me puedo marear. La puerta está acá. No más. Oye, Cersei, nos acabamos de marear, ¿no? Cersei, me acabo de perder. No puedo creerlo. La puerta está bastante fácil, de hecho. Eh, acá está la segunda entrada. La primera tiene que estar cerca. Dios, qué susto que me dieron. y está por acá tengo más de estas cosas, no sé si queremos juntar ruida y cosas vamos a la puerta rápidamente que tiene que estar acá esta es la puerta, perfecto y vamos como el perreí, no? amazing box vamos ahí bien, comenzamos con el nivel de cajas, esta parte me acuerda un poco a la central de ser zanoria de ser jugo zanoria, creo o algo así uno de los últimos niveles, de hecho, de los años 30, tal vez así del mundo de los años 30, del tiempo de los años 30 no sé por qué me hace parar en esta zona a eso bueno, me hace parar por las cajas, hay una parte que te caía dentro del... un agujero buscando la llave y tener una zona muy parecida a esto que es lleno de cajas no se abrió pero es una prueba realmente bueno, dejete por luego para pasar por acá así también hay ojo de esto por otro lado ojos molestosos para continuar la siguiente zona siempre hay que actuar todos los interruptores rojos como ese lo tenemos que hacer como una especie de puzzle el azul vamos a ver tenemos que llevar un rojo para allá el azul para acá el verde lo trabamos por ahí no, tenemos que llevar un rojo para allá me gusta como empujar el jersey porque no empuja recto empuja como... voy moviendo para un lado voy a empujar el diagonal está buenazo y el amarillo acá perfecto con esto creo que estamos bien esto lo he puesto bien porque no tengo nada de volver pero bueno, si toca volver, toca volver bien, acá abrimos la puerta 3 vamos por esto para abrir un camino si queremos una que me interese y acabo de decir no sé por qué viviese eso y acabo de decir pero bueno acá tenemos un par de cajitas más ahí está, rata asquerosa bueno, acá tenemos la zona que por la cual hice todo el video de las cajas juego con los tiburones los tiburones tiran muy riesco y pueden empujarte al... al agua esa es la prueba con los tiburones te empujan al agua no lo veo no lo veo no verlo es cosa mala bueno, no pasa nada porque si te muerde no pasa nada me saca un poco de vida no me importa mucho la cuestión es que si te mueres cuando estás en una plataforma esta es que te tira para el agua y... adios Jersey bien, perfecto lo hicimos bien esta parte al menos nos falta un interruptor más bien bien, hagamoslo así vamos a levantar esto ya que estamos a este y de ahí le hago un activo uno y ahora vamos por aquí empujando esta cajita o grande Jersey la verdad que una caja de ese tamaño tiene que ser pesado es como un poco, no se un mueble o al menos un mueble perfecto abrimos esa zona perfecto abrimos esa zona maldito ratas quiero sacar el sitio de la espalda me veo mal bueno, esa cosa pega fuerte una forma de evitarla una forma de evitarla ahora si no empieza a salir corre por tu vida corre, 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 corre adios me veo seguro no no que le re de si le re de que le re de de si le re estoy tenso estoy tenso una vez que tengas luces empieza el tiroteo son inmortales por cierto no se molestan en peleables no 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 me falta una caja que no se no no me falta una caja ¿dónde está la caja? no no esto es la caja que no es una caja aunque estamos normalmente de un pequeño corte creo que no me fijé ninguna caja al final por ejemplo y número no mas siempre tengo grabado el número que tenemos que que tenemos al final del nivel pero esta vez creo que me confundí que era 17 pero me parece 18 Tengo una super paloma tirabombas, o gaviota, lo que sea, o lo que era, mejor dicho, lo que fue. Tenemos una rata esa que es la fe. Ah, paso de vos, paso de vos, pero no paso de botón, que es lo que estaba buscando. Perfecto, esto también va de botones, así. Estas cosas se caen, cuidadín con ellas. Tenemos un botón. Queremos tres plataformas. Otro botón. Otro botón. Vida por aquí. Y otro botón. Aquí. Y bueno, por acá tenemos un par de heridas. Una maja de recopero. Y un botón para abrir la puerta. Y esta caja no la rompemos, podemos volver acá de forma rápida. Ahorrándonos dar la vueltita. Y si no, vamos a una manivera y le damos una puntita. Un amigo, ahora muy pequeña. Un viejo, hombre. Un padre. Muñoz. Un mal goods. Un nächste. Un viejo. Un verde. Es un mundo chate. rozo, un rozo. para abrirla pero se está numerado por orden de que aparecían en el nivel pero no tenemos tres letras de nariz y ahora tenemos las letras completas y todas las cajas de esta zona por eso me confundí antes yo quería quedarme con 17 pero no, eran 18 antes y ahora son 7 fue mi error y porque eso me grabé en la parte final del nivel anterior quedaremos en el primer reel ahora ya podemos irnos de aquí por aquí nos vamos nos toca casi morir por no pegarle uno con culo bueno otra vez alcantarillas estas cosas que no me gustan para nada pero acá vos los niveles me parece pero son complicados cuidado porque si el chorro te pega vos le pegas a la caja de tenente y te caes a tu condor y si no me equivoco si no me agachaba ahí me he pegado bueno bueno ya terminamos esta parte bueno ya casi tenemos que agarrar una tortupato y pasar vamos tenemos a ver que si es que me agarró la cuerda no? perfecto continuemos nunca me agarrar siempre voy a decir lo mismo amigo bueno llegamos a la zona final del nivel la mina llena del nivel es por aquí, por allá no? 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 bueno, perfecto acá tenemos una letra ah y perfecto si no activas las cosas por supuesto que no 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 pasa nada vamos a activar esto ya que no hice eso vamos a hacer eso Acá tenemos una letra, una N, vamos a romper esta cajita por lo menos, y vamos a romper esto también. Perfecto, ya tenemos tres letritas. Y cuatro cajitas. Al momento de ir para arriba. No lo iba a hacer y luego a hacerlo debajo, pero bueno, la voy a activar. Aquí tenemos otro botón, este otro botón. Este otro. Ahora estos dos. Y ahora este. Ese creo que es este arma. Perfecto. Bueno, acá hay. No tiene nada, perfecto. Aguantamos que están malos. Ten en cuenta que puedo volver. No tiene nada. Tenemos el NARP. Lo que no tengo son todas las cajas. Hay una acá abajo. Perfecto. A ver si tengo todas las cajas. Tremendo rebote que pegué y no pude saltar. No pude saltar. Vamos por ver el nuito, pero no pegué tanto hotel. No pude saltar. No pude saltar. A ver si se lo pude. Esos dos nos tiraron el mismo. Esos dos nos tiraron el mismo. Eso tampoco. más bien de cajetas más bien de bebida, más bien de morcero más bien de todo tengo una cajeta por aquí pero bueno, esto como que está bastante espacio, ¿no? mucho más fácil de lo normal no tiene que ir no sé si vamos a ponerlo si hay que ponerlo, vamos a ponerlo ahora llegar señal echamos esta cajita ahí, si lo pusieron a la caja, pues como nosotros ahora tenemos el segundo pisionero liberado nos queda solamente nos queda solamente una caja de nitro por juntar en esta zona que está ahí arriba, de hecho así que tenemos todo eso nos falta el jefazo ¿qué es el activo cuando juntas esto? de repente no te deja un guardar para el puente voy a tener un super monazo veo maldito, me parece que va a comer toda la banana si, ya que se me da más bien si, ya que se me da más bien nosotros somos tradicionales estamos por la espalda es un modo furia, por eso y si no te pegas, pues no te pegas lo he matado sin daño pero se me da por no pegarle en el momento que tiene que pegarle y pasó lo que pasó nos está volviendo más fuertes 26, 32 nos queda muy poquito realmente estamos ya en las tres finales estamos en los últimos niveles y bueno, ya en el momento voy dejando el capítulo de hoy por acá espero que estén preguntando mucho las aventuras de nuestro gran amigo Charles y David yo me las estoy pensando muy bien y espero que ustedes también les mando un gran saludo todos nos veremos en más aventuras hasta otra cuídense